A ver dice Tu vida es tan rodeada de pobreza A ver dice No tengas pena Que flote el pico Rivera Que es muy triste Y deja a los demás Ale va Y chinchine que lo acante Lo que nació en México La cumbia de los pobres Hasta que el piche cuerpo vuelte Y se canta Con sentimiento A ver vamos a cantar Tu vida es tan rodeada de pobreza Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Que es muy triste Hoy no les puedo A ver dice A ver dice A ver Eso va Lo que no canta No son de negir Que un destino cruel Mi vida detener Sé que es tan rodeada de pobreza Sé que es tan rodeada de pobreza No es tan rodeada de pobreza No es tan rodeada de pobreza No es tan rodeada de pobreza Y ponte a luchar Y ponte a luchar También ser pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposa Ya me sigo Dice Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé Yo un destino cruel Mi vida detener Sé que es solo así Sé que es solo así Y ese pinche grito de boca madre Esto se escumbia Don Yaira Tomé Rodríguez Vaya, May Y como se escucha Ese pinche aplauso Gracias Un ratito regreso Gracias El aplauso para May Rodríguez ¡Vaya! 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 Gracias.